Hola a todos, ¿cómo están pendejos? Soy Juan Andor, criticón y pendejos, estamos en el capítulo 101 de Dragon Ball Super Así que antes de empezar con esta reacción y crítica Quiero, quiero mandar saludos a mis muy pero muy recate pendejos amigos de YouTube y Facebook Y muy pronto de Twitter pendejo, porque ya, ya tenemos Twitter Así que queremos tus likes, queremos tus pinches likes A Brian Rodríguez Y quería la imagen pendejo, lo más triste de esa imagen es que nunca, nunca va a pasar eso A Junior Kulki, sí, guacu guacu A Mile Usami Y sí, se imaginan, se imaginan los hijos de Goku y Kaolifla pendejos se garcharían a todo el mundo Y al Bergamo Veo gente muerta pendejo, mamá, papá, veo gente muerta Es cierto, esta vez para tomar traje mi cepillo pendejos Se siente tan bien pendejos Jiren está como que a la verga este pendejo Es que realmente Goku es muy acosador con Jiren Pero miren ese nivel de pain pendejos Un topo Un topo Un topo Un topo Un topo Miren ese tremendo, total sabroso y suculento que tiene Bueno, era obvio que los iban a interrumpir Era súper obvio En serio, esto ya se parece a la doble 2i Siempre interrumpe en la pelea Ahí está Chávez pendejos No sé por qué ese me recuerda a Freddy Mercury pendejos Probablemente por el bigote que tiene Esa pendejadita Pendejos Wow Las fuerzas especiales Ginyu Versión Versión Tragón Super No que está prohibido a las armas Pendejos ¿Cómo demonios trae fuegos artificiales? Esa cara de pendejo Realmente es genial Es realmente genial que Kali odiega Goku Es más, tiene que odiarlos más todavía Wow Las lesbianas Lesbianas, veo lesbianas por todos lados Pendejos Ahí está Cell Bueno, el supuesto Cell pendejos No puedo creer El poder del reyendo está funcionando Pendejos Bueno, esa técnica se supone que es una variación del Mafuba Ese viejo Ese viejo Tiene que vivir Maldita sea Bueno, no me acuerdo de qué equipo Creo que era del equipo del NER Está Tenshinhan Tenshinhan es uno de los personajes más infravalorados De Dragon Ball No sé por qué Pero Tenshinhan siempre se tiene que garchar a Cell No me jodan, no me jodan Ese es el capitán del equipo del viejo Gowasu No me jodan SANTAMADRE DE PEÑAÑETO Se va a quedar sin capitán Se va a morir Se va a morir Pinche viejo Ella se quedó sin capitán Pendejos Ese momento de mi vida Se llama felicidad A decir en verdad Le queda mejor Esa transformación A Freddy Mercury Succiona, succiona Bueno, yo soy de esos que no cambian su cepillo durante meses Esta pendejada la tengo casi como 5 meses No puede ser El pinche viejo Se va a morir un pendejo El que ya se quedó sin capitán Muruchín creo que se llamaba El muy pendejo Pero ella no estaba peleando con Con androide número 17 Número 18, digo Ese Chávez Está igual que la vida real Dirigiendo pendejos Por un momento pensé que iba a sacar la espada de Bolívar Pendejos Como que esto es lo más cercano Que vamos a ver a Chávez Contra Estados Unidos Digo Androides Estados Unidos Chávez Está ahí 100% seguro que Maduro Va a apoyar a este equipo Al equipo del universo del payaso A decir de verdad Su estilo de pelea de Chávez Es muy bueno Pendejos Esa pendejaía la voy a romper Verga pendejo Quien iba a creer que iba a ver a 18 Salvando a Goku Pendejos Sigue re contra despiadada No, sin lugar a dudas Le queda mejor esta transformación A la Sherg En serio Krillin tiene una de las mejores esposas Definitivamente tiene una de las mejores esposas Estuvo cerca Estuvo cerca No que era el acero más poderoso El acero Kachín Y esas pendejadas de Shinkan Valieron verga Se fue la verga Freddy Mercury Corre 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 Manejo Bueno Hay que aceptar que la pendejadita Sabe escapar ¿Es en serio? Vamos Chávez Tú puedes hacer más Aló 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 Por la Por el Por la revolución Pendejo Dios mío Verdad Ahora que me acuerdo En el avance Salía que iba a eliminar a Caulifla Pendejo Teletransporta Te maldita ¿Qué? Tampoco No, Dios mío Si eliminan a Caulifla Kale va a sufrir Pendejo No pueden eliminarla Es el Team Champa Pendejo Penderjo No 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 Penderjo No El Team avoid que tienes que tienes Pero es que Caulifla es mucho más fuerte que Magueta, que otros Vamos, rayate, rayate, maldita sea Tienes que rayarte, la van a eliminar Justo a tiempo, yo pensé que de verdad iban a eliminar a Caulifla Wow, se me paró el Gowasu, pendejo, se me paró el Gowasu No, se ve sumamente hermosa, de verdad, le queda mucho mejor esa transformación Qué demonios Recuerden que siempre es una mala idea hacer un ataque en conjunto contra Saiyajin O sea, lo que le pasó a Bergamo no aprende, en serio Dios mío, van a eliminar a Chávez, siento que van a eliminar a Chávez, pendejo Creo que van a eliminar a 4, en serio, si los eliminan Me encanta, me encanta la banda sonora que le han puesto No, esa es la banda sonora de Kale, definitivamente Es que ella, ella En serio, en estos dos capítulos ha llegado tan lejos Dios mío, van a eliminar a Chávez, puta madre Bueno, ya está eliminado, pero otra vez lo van a eliminar No pueden eliminar a Chávez así de fácil, puta madre No, qué tremenda banda sonora le han puesto Lo van a eliminar No, los eliminaron Perdedores, son unos pinche perdedores Yo le tenía bastante fe a Chávez y lo eliminaron así de fácil En serio, fue demasiado fácil la eliminación de Chávez Le tenía bastante fe y para qué pendejadas tenía ese pinche ojo si el final nunca lo usó No, 18 y 18 estaba destinada a agarcharse a esa pendeja, en serio A perdedores No, que el Team Payaso es bien pro, no, que el Team Payaso va a llegar hasta el final Bueno, y al final sí tenemos una alianza del Team Champa Del Team Champa pendejos y el Team Bills Y esto se supone que dura 48 o 47 minutos Y es mejor, es mejor Queremos que este torneo dure 50 pinches capítulos La Britanny No, de ley que el equipo de la Britanny mínimo se va a eliminar a dos del universo del Team Bills No es relleno No es relleno Ese pinche se pasó de pendejo Alashek Bueno, van a reutilizar escenas, pero No, se ve brutal Hay un montón de acción Siento que van a eliminar a uno de los androides Siento que van a eliminar a uno de los androides De todas formas Pobre Vegeta Pobre Vegeta, en serio Vegeta, se lo van a agarchar Bueno pendejos, sobre el capítulo Esperaba un poco más Para ser sinceros Creo que lo mejor del capítulo fue justamente cuando Kale se transformó Y vimos el versus entre Kale, Caulifla Y contra las tropas del orgullo En el tema de las tropas del orgullo me decepcionaron Fue una decepción muy decepcionante Especialmente en el tema de Chávez Esperaba algo más de este personaje Su estilo de lucha era muy divertido de ver Para ser sinceros Hubiera querido ver un poco más de Chávez contra los androides Porque fue muy divertido esa parte Creo que fue un personaje muy desperdiciado Para ser sinceros Pero también hubo un problema en la animación Había unas imágenes Bueno unos dibujos muy pero muy malos Los cuales seguramente lo van a mejorar en los de Lidicuru Reis Otra cosa que también me decepcionó Fue la parte de Goku o el Sujiren Esta sería la segunda vez donde van a luchar Pero alguien los interrumpe Además de esa especie de plan que tiene Bueno esa estrategia que tienen las tropas del orgullo Creo que nadie tendría una estrategia tan mal En serio Y para ser un equipo supuestamente bien formado Creo que decepcionaron un poco Pero estoy ya criticando mucho al capítulo Dejando de lado todo eso Hubo un gran avance en el tema de Kale Realmente el Team Champa ¿Dónde está mi papá? Vengo con el Team Champa ¿Dónde? ¿Cuál es el Team Champa? Hablando del Team Champa No han eliminado a ninguno de sus miembros Yo pensé que en el avance iban a eliminar a Caulifla Y de esa forma Kale iba finalmente a poder estallar todo su poder Pero por lo visto lo controló Su nueva transformación se ve sumamente genial Sumamente hermosa A este capítulo le voy a poner 3 estrellas Hubo problemas con la parte de las tropas del orgullo Unos problemas con la animación Otra vez el Goku vs Jiren Que ya parece la WWE Donde van a luchar al final No luchan y solamente se lo están guardando Para un evento estelar Pero van dos veces pendejos Dos troleadas Y pero en el tema de Kale pendejos Kale sin lugar a dudas Se garchó a las tropas del orgullo Y a Chaves pendejos Un capítulo de 3 estrellas Muy entretenido Pero que pudo haber sido mucho mejor Pero por lo visto con los avances Se ve sumamente prometedor Con la Britann y sus compañeras pendejas Al Brian le va a gustar este capítulo pendejos Bueno pendejos No se olviden darle manito arriba al video Comentar que sienten acerca de este capítulo ¿Te gustó o no te gustó? ¿Cuántas estrellas tú le pondrías? ¿Qué sientes del próximo? ¿Sientes que realmente uno de los miembros del universo 7 del Team Beast va a ser eliminado? ¿Sientes que Vegeta va a ser el primer eliminado de ese equipo? ¿Cómo sientes que Freezer va a reaccionar contra la Britann y pendejo y sus compañeras? ¿Y qué te pareció la transformación de Kale? ¿Te gustó mucho más que la anterior y tampoco? Tampoco te olvides compartirlo en todas tus redes sociales Soy JuanDorTiticom y nos vemos Nos vemos nuevamente que tengo que ver la transformación de Kale una y otra vez pendejos Team Champa ¿Cómo no ser parte del Team Champa si tienes a dos mujeres pendejos que se garchan? ¡Se garchan a todo mi equipo!